¿Cómo actuar en casos de rescates, de control de incendios o de prevención ante fenómenos naturales y metrológicos? Son realidades a las que se enfrentan los bomberos, situaciones que ahora quedan recogidas en cinco nuevos volúmenes, en un total de 21 libros que conforman el nuevo manual del bombero. Ha sido un objetivo ambicioso, pero que hemos cumplido. Estoy seguro que este manual se convertirá en un documento de referencia, de consulta obligada en el ámbito del trabajo de los bomberos y de los servicios de emergencias. Este trabajo, coordinado por la Academia de Arcaute, en el que han participado 52 bomberos profesionales, supone un paso más para lograr el objetivo de que Arcaute se convierta en una academia integral en todo lo que tiene que ver con la seguridad pública. Gracias por ver el video.